Hola a todos, soy Tezka y hoy estamos en un vídeo un poquitín especial para el canal. Tenía ganas de probar la Alpha 16 de Seven Dice, pero no quería romper la partida con la que estoy haciendo la serie. Así que me dije, que diablos, ¿por qué no la probamos en la GP de Win? Total, ahí también funciona, aunque sea de aquella manera. Tengo aquí montado un pequeño set de grabación en el que tenemos un teclado inalámbrico, la capturadora que utilizo habitualmente para grabar PS4, prácticamente en exclusiva, aunque habrá que empezar a usarla también en el PC, porque últimamente se nos comen muchos recursos y nos iría mejor utilizar la capturadora y la GPD, lógicamente, tenemos allí el Steam Controller, pero para jugar a Seven Dice en la GPD vamos a utilizar la propia GPD. Es más, cómodo con el Steam Controller, pero se hace un pequeño lío a la hora de usarlo en un ordenador y en otro. No debería, pero ocurre. ¡Ey! ¡Se ha apagado la pantalla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! Bueno, vamos a encenderla. Ahí estamos. Pues vamos a empezar una partida nueva. En la partida que hice de prueba, no pasé la primera noche. La verdad es que me engancharon ahí unos zombies paletos contra un coche y no me ha ido tiempo a utilizar la venda. Me ha sorprendido un poquitín de este primer contacto el tema del spawn de zombies, porque si empiezas a ser una zona en la que hay muchos zombies que se han spawneado muchos zombies, los tienes que eliminar a todos, si no te siguen saliendo y al principio del juego ponerte a pelear con muchos zombies es una tarea complicada y con el control de la gp de win más todavía. Eso lo vamos a ver ahora, cuando empecemos la partida nueva. No sé qué haré con el vídeo, si subiré el vídeo solo de gp de win, o el vídeo que capture, o lo mezclaré, o haré uno de cada, pues la verdad es que no lo sé. Pero de todas formas quedará grabado, grabado de esta manera. Vale, quedará grabado dual, con el móvil grabaremos la gp de win directamente y la capturadora pues grabará la imagen que nos va a la pantalla. Venga, vamos a empezar, le daremos un golpecito que vaya grabando la capturadora y arrancamos el juego. Vamos a empezar, le daremos un golpecito ¡Es para acá! Ahí está. Bueno, bueno, vamos a abrirlo. Lo tenemos conectado por cable HDMI y podemos verlo en forma dual. Supongo que pegaré un corte porque la verdad es que tarda, tarda la vida en arrancar el juego. No es una cosa, no es algo que vaya, que vaya rápido. Desde luego el poder jugar a 720, aunque sea con esta caída de frame rate tan horrible, pero por lo menos tienes la pantalla completa, puedes leer los textos que antes no se podía, y era un auténtico infierno. Eso lo situamos bien. Vamos a empezar para arrastrarnos un poco el garnate. Un poco de agua fresca. Y continuamos, vamos a hacer una partida nueva. Partida nueva, partida nueva, partida nueva. Vamos a cambiar porque después he estado haciendo pruebas. Nivel, mira, nivel mínimo. Duración de la luz diurna, 18 horas. ¿Los zombies nunca corren? Vale, nunca corren, sí, porque es que para darles aquí es muy complicado. Perfil constante, esto la verdad es que no sé para qué sirve. Los jugadores deben tener el perfil con el que han comenzado. Lo mismo me da. Opciones modificadas. Opciones modificadas. A ver, lo veremos mejor así. Si lo ponemos. Así. Ciclo de 24 a 50 minutos. Durabilidad de los bloques en por cien. Aún hacia el botín cien por cien. Respound del botín diez días. Soltar al morir todo. Si hacemos aquí, aquí hacemos mochila. Aquí nada de perder las cosas. Esto no tengo ni idea de qué es. Se tiran todas las apariciones de zombies en el mundo. Go enemies. Pero qué diablos es esto. Esto es lo que no sé qué diablos es esto. Bueno, sea lo que sea. Vamos a poner aquí en el mínimo por lo que pueda ser. Esto que está apareciendo nervios es activado, claro. Subo estos aéreos. Aquí no se ve. ¿Qué le pasa a esto que no se ve? Se le va a la olla un poco. Ahí está. Se ve ahora. Estos aéreos. Cada tres días. Modo con trucos. Desactivado. Que lo tenía activado antes para hacer pruebas. Y esto es lo de marcar en el mapa, ¿no? Establece los suministros aéreos. Si los suministros aéreos se muestran en el mapa. Sí, claro. Y esto sí. Vale. Modo juego supervivencia. Random gem. Y le vamos a llamar a la partida. Le vamos a llamar. Le vamos a llamar. Le vamos a llamar. Pues no sé. Mira. Vamos a probar. Le vamos a poner. Con el. Vamos a usar el teclado. Le vamos a poner, por ejemplo. Directo. Mira que por donde. Hala. Directo. Ostras. Se desenfoca muchísimo, ¿eh? Vale. Ya tenemos todo. Pues venga. Empezar. El juego de adelanto que jugar en la GP de Win, el control es muy duro. Muy, muy duro. El control que tenemos configurado y el que mejor encontrado para jugar es la cruceta para movernos. El analógico izquierdo hace las funciones de la rueda del ratón. El analógico derecho es el ratón propiamente dicho. Y tenemos aquí los gatillos. Que aunque hay dos gatillos en cada lado, tenemos dos gatillos. Vale. Tenemos un. L1, L2, R1, R2. En realidad solo cuentan como uno. Tenemos botón izquierdo y botón derecho arriba. Nos quedan cuatro teclas configurables de acceso rápido para usar durante el juego constantemente. Yo las que utilizo más habitualmente, son las que encuentro más básicas, serían salto, correr, interactuar con los objetos, o sea saquear y recoger objetos. Serían los más básicos. Después ya nos tendríamos que ir al teclado para poner otras funciones. Que necesitaríamos también, pero que no serían tan 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 necesarias. Por ejemplo, el menú yo lo tengo puesto en el enter. Y el agacharse, para ir en modo sin giro, lo tengo en la barra de espacio. Que son digamos que un poquitín más accesibles. Entonces, he probado a utilizarlo como mando de Xbox One, pero el analógico derecho tiene un lag terrible. No hay manera de poder configurarlo de una forma decente. En el PC pasa lo mismo. En el PC pasa lo mismo. Bueno, en el PC no es un PC, propiamente dicho. Pero me refiero a que no es un tema de gráficos ni de potencia. Simplemente que está muy mal implementado. Voy a clavada. Perdón. Ha vuelto a la vida. Bien. Hostia. Esto lleva un lag terrible, eh. Bueno, ahora ya empieza a funcionar. No se asustéis por los gráficos. Porque así en la pantalla pequeña aún lo veis un poquitín de aquella manera. Pero cuando lo muestren... Ay, quieto, hombre, quieto. Ahora. Cuando muestre que está grabado con la capturadora, esto tiene gráficos de Play 2. Y un rendimiento bastante pobre. Pero... Aun así... Si el señor quiere coger un poco de fibra, unas hierbajos y tal, pues casi que mejor, eh. Te odio. ¿Cuántas de coger ya hay suficientes? Pues vengamos a hacernos... Vamos a hacernos... Hostia. Que mal va. Que mal va el puntero, eh. Eso sí que es mi W. Es arriba. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Han copiado el sistema que había en las consolas en PS4 y Xbox One para hacer atajos rápidos. Está bien. Lo único que tiene un LAN terrible, eh. Ya tenemos el saco. Hay que colocarlo ahora. Es curioso que comiences con el saco en vez de con el hacha de piedra, que sería la herramienta básica, ¿no? Como hemos hecho siempre en el tutorial, pero ahora hay que empezar por el saco. Qué curioso. Qué curioso. Bueno, no he perdido más tiempo y vamos a terminar esto rápido. Si es que se puede. Hostia. Qué lag más terrible. Antes lo anoté un poco, pero digo, seré yo. No, no, no. No soy yo, ¿no? Ay, qué bien. Venga, ahora llevo. Necesitaría hacerme... H de piedra, venga. Que es el tipo de madera, ¿no? Utilizamos el árbol hasta que nos dé un poco de madera. Un poco más de madera. Venga. Ya. H de piedra. La verdad es que... Estoy usando por la GPD... Por la tele, no por la GPD Win. A ver un momentito. Que voy a subir el... El volumen de... Uff, ¿qué pone ahí? ¿Y por qué se ve tan mal? Voy a subir un poco el volumen de... El televisor... Así mejor. O sea, si está muy fuerte, igual ni se me oye a mí, ¿eh? Jajajaja. Pero por lo menos que se oiga algo. Ahí estamos. Que se oiga más que nada porque va a aparecer un zombi. Me va a dar un tortón y me voy a enterar. A ver, estos son vallas, ¿verdad? Vale, ¿qué tengo que hacer? Fidra, fibra... Me falta fibra. Vale, venga. Me he cogido suficiente. Me he cogido siempre el primer día. ¿Ya? A ver, no tenemos a nadie cerca... ¿Qué tenemos que hacer en la ropa, no? ¡Oh! ¿Qué más se mueve esto? Ropa. Venga. Esto... Para dedicar. Esto. Fabricar. Esto. Fabricar. Esto. Pantalones. Y zapatos. Venga. Arreglado. Vamos a seguir rompiendo unos cuantos días bajos más. Podríamos equipar el arte y tirar algo de madera, ¿no? Porque lo siguiente sería el garrote y el arco. Creo. A vestirme las cosas. Vestirme las cosas. Venga. Vamos a... A vestirnos la ropa. Va guay ahora lo de... Lo de... Si funcionas esto medio bien. Seleccionar. Y equipar desde aquí. Aquí. Venga. Otro más. Otro más. Y la camisa de fibra. Venga. El fiestero한�ador. Espera. Lo ingresar. Yo creo que si me equipo. El haya de piedra. Igual. Igual. Igual hacemos algo más. A ver. Y sí. Se ve horrible. Se ve el estilo... Uf. Qué malista. claro, me estoy fijando, estoy jugando con la GPD, pero yo me estoy fijando en la tele voy a echar un vistazo mientras se rompe el árbol, eso a ver se me toca un poco, pero estoy siguiendo la acción en la tele, que es lo que está grabando la capturadora ¿cómo te pones tú? así, a ver cuánto tarde el primer son, y darnos una colleja, así, a ver quién es el primero no hay ninguno por aquí todavía, vaya, vaya lujo, venga, el garrote esto desde luego es terrible estoy por bajarle la resolución otra vez y todo voy a necesitar también un poquito de piedra cuando miramos hacia el horizonte es cuando más tirones pega, cuando estás mirando así de cerca más o menos funciona bien pero cuando llevas la vista al horizonte es cuando la cosa tironea, pero, pero, pero bien a ver, la piedra esa, ¿para dónde llegamos? ya nos han cambiado todo el sistema de crafteo de las armas, ¿eh? todo lo de estar por la noche fabricando hachas, garrotes y demás, ya no sirve se han cambiado las, las reglas faltan plumas, no tengo ninguna pluma, no tengo ningún nido pues, sabrá que ir a buscar alguno, digo yo ya que estamos, vamos a hacer un poquito más de piedra ¿cómo tenemos? piedra, piedra, 58, bueno, vamos a acabar de cascar esta los gatillos de la GPD no responden tan rápido como, como le gustaría a uno me quedan más de un, más de un susto por culpa de eso a ver, no, nadie molesta, venga, hombre, acaba de picar ahí ese hacha está ya en las últimas ese hacha está ya que lo vamos a esconder aquí y le vamos a dar a reparar el hacha parece increíble que estemos reparando la primera hacha que lo fabricamos pero bueno, así son las cosas ahora mira, el A es esto toma más rápido, venga vamos a acabar esto y a buscar algunas, algunas plumas para hacernos el arco, las plumas acabar el tutorial y a ver cómo cómo pasamos la primera noche porque de momento por lo que he podido probar antes los pocos que he probado está la cosa complicada, eh vamos a recorrer un poquitín a ver, algún nidito algún habrá digo yo en alguna parte luego cuando vea el vídeo grabado diré, mira que low cómo he dejado ahí un montón de nidos qué aparecen cosas no aparecen ningún nido en serio que no hay ningún nido yo sé que me cuesta verlos pero hasta este punto uy, mira una casa se ha un nido, hombre por favor que van a empezar a aparecer zombies y hostia, pues esa casa no la he visto yo nunca esa debe ser nueva pues quiero verla pero hostia eso es un lobo yo voy a hacer como que voy aquello que no no sé, ¿no? como que no me quiero meter con el con el lobo no sé cómo se la gastan pero vamos ahora mismo no tengo nada con que enfrentarme al al señor lobo ese y algún día algún día encontraré un un nido creo yo que algún día lo encontraré no, ¿ninguno? no hay mira, hay el lobo ole creo que he visto uno desde aquí a ver sí, mira, lo veo lo veo, lo veo, lo veo ¡eh! dos claro, hombre y los que me habré dejado venga plumitas y aquí abajo un poquito más unas plumillas más las plumas nunca sobran, ¿eh? vamos a agacharnos aquí para asegurar que no nos ve nadie parece que esta vez hemos spawneado en una zona donde hay pocos pocos zombies de momento no nos hemos encontrado ninguno ¿quieres darle ahí copón? venga fabricar o doble arriba vale, muy bien bueno, pues ya tenemos unas cuantas unas cuantas flechas para ir haciendo algo será mucho pero algo podremos hacer con eso quiero ir a esa casa sí o sí me tiene picado esa casa nueva la quiero ver la quiero ver pero primero quiero acabar el tutorial y luego estamos cerca de la casa ya verás el querido nos vamos a meter así gratuitamente solo por la cabezonería de la casa de piedra de piedra tenía bastante para hacerme flechas uy, qué mal esto donde peor va es en el inventario hostia 24 algo bien que cargue ya un ciervo yo creo que el arco si me lo pongo mejor, eh o sea si lo equipo en el cinturón el arco yo creo que me ha venido un poquito mejor que tenerlo hostia de verdad tiene que ir tan mal a ver por favor por favor qué mal qué mal el inventario es lo peor de todo va fatal esto es una especie de grito o era un oullido estoy estoy cagado uy, mira mira el ciervo el ciervo me da a mí que se la va a llevar no, no se la va a llevar no pues sí eso es un oullido en el lío te lo voy a meter a ver a ver como a ver como me gustaría localizar el lobo ese antes de liarla que no veo hay una raya eso si miro otra casa allí lo de la distancia he dibujado con las con las casitas está muy bien eso no lo puedes localizar no hay nada está el escenario pelado pero puedes ver que hay una casa allí allá arriba en el fondo pues me gustaría entrar en esa casa a saquearla primera casa que saqueamos y no hay ningún zombie así que vamos a activar responde zombie ¿verdad que sí? yo diría que sí mira el lobo está por allí bien bien eso está bien más plumas plumas significan más flechas por favor por favor por favor ya 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 empiezo a entender por qué no hay seguro que hay slippers dentro ¿verdad? altamente seguro que sí los slippers son los nuevos zombies durmientes están inactivos hasta que hacer ruido o los tocas o cualquier cosa y entonces pues te la lían antes te acercamos a una casa con zombies y ya tenías un lío montado ahora no ahora estarán por ahí tumbados durmiendo ¿es una mochila? ¿es un zombie? ¿o qué es? por aquí no veo ninguno pues vamos a saquear eso el bolso de viaje vacío vamos a ver qué tenemos aquí en la neverita nada no va a haber nada en la casa esta no pasa nada por allí ¿no? ¿eh? una librería a ver oye qué pasa con esta casa tío a ver si es que está mal hecha y no hay zombie ni hay nada de nada hombre mira cuatro de madera en la basura vaya hombre una olla ahora sí esto ya me gusta más una olla no me voy no me voy a quejar a ver ¿qué más podemos sacar de aquí? nada hay una tecla que me dice no sé qué es esa tecla de arriba que parece como una mano habrá que echarle un ojito a ver una llave ingresa una llave ingresa una llave ingresa fregadero ya que ingresa ¿no? de momento de momento nada a ver ya soy un zombie por ahí soy un zombie solo no estamos ¿qué más? a ver que podemos pillar antes de que vengan a darnos la brasa me gustaría mirar la parte de arriba que seguro que habrá algún slipper de esos pero los fundimos y nos hacemos con la casa por lo menos para pasar la noche por lo menos ¿qué pasa aquí? hombre punto oscurece no pues esta casa ya no me parece tan nueva lo que pasa es que no es muy abundante pero creo que esta sí que he visto que dentro hay una caja fuerte de armas me suena me suena haber visto esta casa antes o por lo menos un tipo muy muy similar con los con la luz estoy apuntando mal aquí en gpd a ver si podemos abrir hostia mil esto nos va a llevar aquí la vida abrirlo es duro demasiado quizás a ver es muy muy duro esto yo no sé ahora si hay zombies o me lo estoy imaginando pero me me parece estar escuchando zombies por fuera pues si en la caja fuerte de armas y demás hostia montamos este no entra nadie ¿no? por aquí estamos vamos a acabar oh oh pues si que hay un heli oh y encima es un gordo de esos esos son duros a ese no lo vamos a matar rápido lo último que quiero es pelearme con un tipo de estos así en una en una zona pequeña si nos sigue afuera si nos sigue afuera y no hay y no hay más va a decir pero veo que si que hay más no lo va oh un minero mierda mierda minero 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 huye huye como un cobarde a ver otro lobo por aquí estupendamente a ver a ver como salimos del lío vamos a echarle un par mato zombi cada vez he escucho más zombis por aquí mira otro vale necesitamos primero ponernos el arco joder ese es el gordo eh el gordo suena como un polio el tío con garrote no y ese tampoco hombre por favor el arco vaya montañita más guapa y ahora mira os quiero ir acabando con ellos hostia más no hombre no si continuamos saliendo nos vamos a nos vamos a acabar a tiempo eh a ver como le damos a esta gente buah apuntar con esto es un infierno vamos a dar donde podamos estoy apuntando a la cabeza como que como que no no tiene mucho mucho sentido intentar apuntar aquí es una locura me conformo con darle estoy entendiendo ahora porque puse la dificultad más baja porque enfrentarte a los zombis es una auténtica locura así el nivel fácil por lo menos podemos si es una señora señora loca es una madre podrida o niña podrida no dejan de venir pues hay que dar medicina rápido no tenemos aquí todo el día hay que moverse ir acabando con ellos intentar no fallar ninguna flecha porque no nos van a sobrar y hablan del gordo por ahí que hace rato que no lo veo pero no creo que se haya marchado hay un arrastrado por ahí por ahí una señorita coja a ver esta era niña putrefata a ver señor minero loco si fallo mal asunto no tengo un millón de flechas ni tengo un palo estupendo para para ir repartiendo collejas me parece que lo he cruzado con otro con otra señora podrida pues no pienso desistir de la casa ahora mismo no veo mejor opción y este es el juego fácil lo que me di cuenta también antes en la otra partida que jugué es que los zombies antes podías seleccionar el tiempo el tiempo de memoria que tenían al cabo de un rato se olvidaban de ti ahora ese rato es predeterminado y es muy muy largo los zombies te siguen durante mucho tiempo a ver señora joder macho 35 flechas 35 flechas el dinero a ver si lo podemos enganchar estaría muy bien que pudiese rematar ¿dónde está? nada ni siquiera sé si le he dado o no le he dado esto es una tiene un montón ¿a quién le pegas tú? si no tienes brazos ¿a quién le piensas pegar tú sin brazos? ya lista si el primer día se llegue bailando con los zombies menudo plan para el primer día a ver a ver a ver que los voy a venir y pueda preparar aquí unas flechas a ver mira uno por aquí parece que se cae vaya un arrastrado el arrastrado eso se puede hacer el minero no no es el minero el minero viene por allí hombre con su locura hombre no te lo actives no te lo actives eso qué respuesta más mala que tiene los gatillos de la GP ojo el friend rate tan malo que tiene para que encima pegue tirones el ciervo se me ríe todo en la cara como diciendo anda cásame cásame si tienes si tienes cojones ya te han muerto desgraciado registrar zombie útil de bórter desgraciado rubr Se la acabaron el ciervo Vamos a acabar con el arrastrado este Y el gordo no sé dónde habría ido a parar A ver Tranquilo que también hay para ti amigo, no te preocupes Ya verás 9 menos cuarto Y se va a hacer de noche aquí abajo Y a ver por la casa si se hubiese ido el gordo Que hace rato que no lo escuché Y podría ser Si el gordo se hubiese ido A mala rompo Me subo arriba, rompo la escalera Y listos Bueno, en esta parte tuvimos un pequeño problemilla Ya que el audio lo estaba grabando desde el móvil Y hay una especie de límite De 30 minutos Yo esto no lo sabía y se me cortó Como estaba siguiendo la partida Por la televisión Viéndolo por el cable HDMI Pues la verdad es que ni me di cuenta Y esto está grabado En esta parte central del vídeo Pero sin audio Entonces lo que voy a hacer Va a ser resumirlo A cámara rápida Bueno, llegamos a la casa Empezamos a echar un vistazo Y nos encontramos que el gordo estaba aquí durmiendo Pero claro, como no vinimos a ese giro Pues enseguida se despertó Empezó a perseguirnos E intentamos cargándolo Pues como pudimos Primero pegándole con la antorcha Pero el tío es duro de cojones No hay manera Entonces recurrimos al arco Lo que pasa es que tiramos muy pocas flechas Nos pusimos a bailar alrededor suyo En la mesa Dándole flechazos A la que podíamos Porque esto es un poquito complicado darle La verdad Y el gordo persiguiéndonos ahí como loco detrás El tío la verdad es que es muy muy duro Mira, ahí cogió Y se iba a dormir Como que se había olvidado de nosotros Pero esto que es Después parece que se acordó Y volvió otra vez por abajo Ya se podía abrir a dormir Y haberlo dejado tranquilos la verdad Pero bueno Ahí seguimos Le vamos tirando flechas Y llegó un momento En el que vino compañía Había otro zombie por el perdido Que vino también Entonces entre los dos Pues nos metemos un poquito un lío Uno por un lado Otro por el otro Recogimos la antorcha Que habíamos dejado Para tener un poquito más de luz Pero claro El problema de la GPD Es que acceder a la mochila Es muy complicado Muy muy complicado Entonces Ahí donde está el gordo El gordo la verdad es que no sé Donde fue para en ese momento Se habría ido arriba otra vez O algo Como nos había dejado un poquito de margen Pues aprovechamos para cargarnos al Al arrastrado Y luego centrarnos en el gordo Ya estábamos sin flechas Y solo nos quedaba el El garrote ese de De mierda Así que empezamos a quizarle A quizarle Pero claro Nos pegó un Un castañazo Que nos dejó a ver medio tontos Aprovechamos la venda Para cortar el sangrado Y curarnos Y Ah mira Aún nos quedaba una flechilla Sí Bueno Pues gastamos las flechas Inevitablemente Porque este tío es duro duro Pero vamos como el solo Si le pudiésemos apuntar bien a la cabeza Pues aún Pero si encima tienes que ir Un poquito a la aventura Pues está jodido Seguimos con el palo Intentando cascarle Pero el tío R que R Que no Bailando alrededor de la mesa El tío va saltando Nosotros le vamos batizando Y que no Y que el tío Que no se muere Que no se muere Estamos infectados Por eso Y el tipo Que no Que es muy duro Que encontrarte un zombie De estos el primer día Es la ruina La verdad La verdad Jugando el nivel fácil Y que te ponga uno de estos En la casa el primer día Y encima Era un respawn De aquellos Mira Lo que decía Encontrarte esto Encontrarte esto El primer día Es una auténtica Putada Así de claro Una putada Y yo Lo que creo Es que Hice un respawn De aquellos Espectacular Porque cuando rompí El primer bloque Y miré dentro No había nada Fue a girarme Y hacer un poco de ruido Golpeando la puerta Cuando Cuando apareció El zombie este Bueno aquí nos pegó Un castañazo Nos dejó ensangrado Y como no tenía aún más vendas Pues al final ocurre Lo inevitable Esto es lo que ocurre Te llevas un golpe tonto Y Vasca Tú la llevas Bueno Pues Eso es lo que ocurrió Ni más ni menos Así que Aprovechamos este cortecito Y nos vamos Justo al instante después Y ahora Aparecemos aquí En medio de la nada Siendo las Tres de la mañana Del día dos Y mirad tú Donde Donde hemos ido Hombre Muy lejos No estamos Pero Al final El baile Con el gordo No ha salido bien No sabe si podemos Subir un poquito El gamma Al final Nos dio Otro tortón Nos desangramos Y acabamos Desangrados Lo que pasa es que Se había cortado La grabación del vídeo Y entre que le daba Y no Pues No pudo ser Eh A ver Gamma A tope Si o no Ha servido algo más Y la resolución De pantalla Si le diésemos Claro Bueno Es que 1080 x 600 1280 x 600 Claro Tenía que mirar Las que tiene Asignadas La GP de Win Para ver Cual le puede ir mejor Porque a lo mejor Esta le va bastante bien De 900 x 544 A ver Vamos a probarla Eh no No Esto no La anterior Así no Eso desactivado 900 x 544 A ver Cómo se ve Esta Aplicar Vamos a decirle Hacer un cambio Espectacular Si Me ha cambiado El modo de vídeo O no lo ha cambiado Si Está cambiado Si Vamos a la pantalla completa No está la mochila Por allí Y El menú Cómo va Ahora Un poquito mejor Abre Bien Bien Lo va Parece que Me ha ganado Un poquito De rendimiento Un poquito Puede que Si Bajándole La resolución Y funciona Bien La pantalla Completa Y se ve Bastante bien Se leen Los textos Que es importante Vamos a probar Con esta resolución Que parece que Algo más de rendimiento Viene Ahora Los menús Los menús Son la mierda Eso sí que Eso no hay Por donde salvarlo Tendrán que meterle mano La casa Esa No Aquella casa No Esa Aquella Creo que es la Que pillamos Desde arriba Desde arriba Desde Desde abajo Será Vaya Se hizo de día Yo creo que Ya podemos Bajar el gamma Otra vez Porque Ahora se va Se va a ver Bastante bien Vamos a Bajar el gamma A ver A por ahí Tanto como bien 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 No Bien Bien No se va A ver No nos engañemos Vamos a ver Un poquitín pronto Toco Otro gato Que me como Y voy a tener Que poner el gamma Otra vez Porque No veo Nada Creo que Lo he quitado Muy pronto A ver Si pasa La colina Esta Vemos algo más Para ni a saquear Aquí deberíamos ver Algo más ¿Quién es lo que es? Una semilla de patata Joder Aquí hay un cactus ¿Qué pasa con el gamma? Que hasta las seis No se ve bien Bien No hay que subirlo Otra vez Porque no veo Ahora ya parece que se empieza a ver Un poquito mejor No eso que ya nada Algo de madera Para hacerme el arco Algo de madera Algo de piedra Creo que tenemos algún Con mi cerca ¿Verdad que sí? No pues no Están cerca No me han visto Pero están cerca No sé si podemos hacernos No echar un arco Una flecha Salgo Porque Vaya Inicio más desolado A ver ¿Qué nos hacemos? Hostia Dos piedras nada más Hostia Dos piedras Esto es de piezo total Pues no Yo me tengo que cargar Al gordo Ya es una cuestión De orgullo Salgarme al gordo Y recuperar mi mochila Un idiote No tengo Con que enfrentarle Por suerte no lo ha visto Pero me queda en breve Hombre No creo yo Que llegue muy lejos Llega para el hacha ya ¿O no? Hacha de piedra Hacha de piedra Sí que me llega Venga Hacha de piedra Queda un poco de madera Para hacernos las flechas Y un poco de piedra También No será falta Madera y piedra Para hacernos las Las flechas El arco Y a reventar Al gordo Habrá que buscar También más Más plumas Por eso Más plumas ¿Alguna piedrecita Para cascar? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna piedrecita? Necesito piedra Necesito piedra Tengo que hacerme flechas Vamos a levantar la cabeza Y a buscar Y a buscar Y ahora que se los hará Pues así No estoy bastante cerca Para que se genere el árbol Parece que no Bueno Con esto Vamos a hacer Las flechas Que nos hacen falta Buscamos algún nidito más Y a por el gordo ese A vengarnos Clarísimamente Pero sin dudarlo Vamos a ir Y le vamos a calentar Los ópticos Como nos los ha calentado Por la noche A nosotros Que no se ha puesto Ya bailar Pero bien Le vamos a dar Un poco De su propia medicina Que se ha pensado Hawaiano ese Vamos a acabar De cascar esto Y para allá Una vez La que hicimos Y aseguramos La Seis puntos Pues Evidente Elemental Elemental Que aquí Es indispensable Conseguir Herramientas De mejor nivel Imprescindible O el doble Comprar Están muy cerca Digo Están muy cerca Sí Están muy cerca Sí Están por ahí Para el otro lado A ver si nos podemos Dejar lo suficiente Para Para Hacernos el arco De las flechas Por aquí Ya Nos seguimos Si es que nos sigue Mucho rato De los combis Ahora Antes se olvidaba De nosotros Enseguida Y ahora Por ahí Hay más Todavía Pues venga Rápido Arco Fabricar Y flechas Sí Yo creo que Ha sido un poquito Mejor Un poquito Bastante Mejor Este Hay un montón De Sobis Tío Voy a dar Parpero Al gordo Con la cantidad De zombies Que tenemos Aquí Pues Con todo No voy a Pelear La actividad Es ir A quitar Al gordo Eh Quieto Señor Loco Pero ya Esto es una Enfermera También Va Un millón De zombies Me parece Muy mal Esto que dan Cambiador A Aquella En la casa Que dan Cambiador El sistema Este Que había Antes Que podías Elegir El Mira Ahora no También La cantidad De zombies Que te salían Si querías Que saliesen Muchos Que se expone Hacen Unas Cantidades De eso Pequeño Mira Otros En Mástimas Y No me Coge De Este Hombre No me Das Esto Y Ahora Por Lo han Quitado Y Va Por Zonas Hay Más Zombies Una Zona En La Que Hay Un Montón De zombies Pues Te jodes Como está Pasando Ahora Por Ejemplo Está Esto Dominado Parece Que no Afecta Para El Tema Este La Difficultad Que Tengas Que Si Tocó La Zona Con Muchos Zombies Pues Todo Llena De Zombies Lobo Ya Puedo Encargarse El Lobo Del Gordo Si Hemos Pasado ¿Verdad? Por Supuesto Nos Sigue Mucho Rato Esta Gente Mucho Rato A Ver Voy a Colocar Abajo Cinturón Cinturón Esto Y a ver Si podemos Hacer Con esto Recetas Brecha de hierro No puedo hacer Brecha de hierro Porque No tengo Madera Bueno Pero eso Tiene arreglo Sigue Viniendo Zombies Eso Tiene arreglo Porque hay Un montón De árboles Por Aquí Como no Así Teníamos Por Aquí Una Coneja En breve Cero Como Si Suelo Serio Idiota No me Preocupa Lo que Me Preocupa Es que Sea Otro Y Este Centrado En Ese Y Se Otro Que Venga Por Detrás Eso Lo que Me Preocupa Tanto Vale Esto Se ha Roto Un poquitín A ver Si nos Podemos Hacer Las flechas Esas De 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 Doce Chachi Y ¿Me voy a hacer el resto de normales o qué? Flecha Ay que bien Ay que bien Ay que me la llevo Ay que me la llevo Ay que me la llevo Venga rápido Uh Justito Justito Vamos a acabar con este idiota Si Y tipo Las flechas Mejor Eh Ha sido un poquito Mejor A ver Lo malo con esto Es que apuntar Es complicado Eh Hay de Alguna forma secundaria La cabeza si Se puede apuntar Ahora No Pues no Tampoco Así que El rendimiento Es un poquito Mejor Eh Con esta Con esta Resolución Funciona mejor Si señor Plantea completa Igual Que es aquello Es una rama del árbol Tío Es una puta rama del árbol Porque me tenía Cojonado Pensaba que era otro Otro gordo Que venía para acá No me da pena Y ahora Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Flechas Más flechas Todas las que podamos O el doble Así Y ya A por ese gordo Vamos a quitarle Hostia Más ¿Por qué tiene que Tanta gente A tocar Los cataprilles Ya Desde el primer día Al gordo Me lo pelo Por descontado Bueno Me llevo No todo ¿Qué va? A ver Seguro que el idiota Fuera Molestando No te vayas Idiota Si me vas a molestar Luego Porque ya os conozco Ahora haces que te vas Pero luego vienes Y me molestas Molete de una vez Me lo voy a encargar Del gordo Más aún Mira esto Mira esto ¿Ven alguien por aquí? ¿Ven alguien por aquí? Yo le doy Yo le doy al gordo Me la debe ¿En el gordo? ¿Ah? ¿Ya está? Mira Está ahí como dormido Vamos a coger Las otras flechas Las bras Y a ver si le podemos dar El melón Ahora que tenemos El bono del sigilo ¿Duele? Más maldolido Ni antes Cabrón ¿Estamos en la altura del todo? Sí señor Toma Degraciado Esto me lo como Estuvo todo bien ¿Qué ha dicho? Vamos ¿Qué ha dicho? Pues no le ha dicho No No le ha dicho No le ha dicho ¿Puedo dejar alguna cosilla? Mira Una arcilla Esa cantidad de basura Ya ya puedo registrar cosas Eso es una parte Go de blog O de blog sin botín O de blog sin botín Tengo piedras sin madera Y pues un H de piedra nueva Que ya va a salir De mejor nivel O de doble O de doble O de doble Y esta O de 50 Bien Despedazar Usa los comandos Para hacerlo directamente Creo yo Que ya está mejor Y yo creo que vamos a dejarlo Por aquí Lo que voy a hacer Va a ser romper la escalera Esta Para asegurar que no venga Ningún listo Vamos a romper Y nos aseguramos aquí No hombre no Y nos aseguramos aquí la noche Y creo que lo vamos a ir dejando ya Porque No sé el rato que llevo Pero yo creo que más de una hora de vídeo Llevo ya Porque ya se me ha cortado El móvil un par de veces Entre una cosa y otra Grabando Y yo diría que sí Eso eh Que bueno ahorita ya Bien lloré Ahora habría que empezar a mirar por aquí Que tenemos Empezar a guardar las cosas Hacer aquí una pequeña No, existen las aquí antes Hacer aquí una pequeña Una pequeña base Aunque sea provisional Antes de hacernos la definitiva Una fuerte de armas Y lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Difícil de jugar En la GPU de WinShack es difícil de jugar Ya se ve en la Por la configuración del control que le puedes hacer Hemos conseguido mejorar un poquito el rendimiento Pero desde luego Sigue siendo difícil de jugar Y más con las Con las normas nuevas que han puesto Del spawn de zombies y demás Voy a recoger los guías de la mochila A dejarlo por aquí en esta despensa Y... Y por el momento ya está Venga Cortamos por aquí Y hasta el próximo vídeo Un saludo de todos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.